hola mmm en unos proximos dias empezare a subir videos para youtube si me lo niegue no importa espero que se suscriban y me den muchos likes ustedes me apoyaran ya de veran empezare a subir videoblogs de muchos temas si bueno hasta la proxima chau espero que me den muchos likes y adios hasta la proxima